No te vayas amorcito que la noche está encendida Encendida como mi alma palpitando tus caricias No te sueltes de mi mano que tu mano calentita Se quemó como bracita la tristeza de mi vida Amorcito, amorcito Con el sol de tus caricias yo me quiero despertar Amorcito, amorcito ¿Qué será de este cariño amorcito si te vas?